Nuestras vidas Nuestras vidas Líneas paralelas Que jamás se encuentran Fue el destino Que envolvió en su sombra Nuestro gran amor Nuestras vidas Que quizá un día Valieron un poco Hoy no valen Que digo yo un poco Ni siquiera nada Ya es muy tarde Para arrepentirnos Son cosas que pasan Nuestras vidas No se comprendieron Ya no hay más que hablar Ya es muy tarde Para arrepentirnos Son cosas que pasan Nuestras vidas No se comprendieron Ya no hay más que hablar 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 Ya no hay más que hablar